La verdad nos ayuda bastante porque pasamos mucho tiempo pagando 35 centavos. Muchas veces nos toca irnos parados casi en la puerta. Entonces ahorita nos está ayudando mucho nuestra economía. Se siente uno más seguro porque hay momentos en que le llaman del trabajo o algo y uno puede contestar más con tranquilidad.